Hola a todos, en esta ocasión vamos a reparar una radial, amolador, angular o rotaflé, según el lugar donde estéis. A esta en concreto le vibraba el disco al girar, por lo que deduje que era un problema del cabezal. Para desmontarlo no tuve mayor problema, solo quitar el elemento de seguridad y los cuatro tornillos que rodean al cabezal. Al abrir, lo primero que vemos es la ausencia de grasa, y la poca que queda está seca y pegada en las paredes. El problema de esta radial está en el elemento que cambia la dirección del giro. Tenía los tornillos sueltos, así que desmontamos todo, engrasamos bien y volvemos a montar. Y ya está lista para otra sesión de corte. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo.